Estamos con Juan Pablo García de St. John's. Hola Juan Pablo, ¿cómo te va? Bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. ¿Qué se siente haber jugado contra el Colegio Macay? Se siente muy bien, ya que nosotros nos vamos con muchos equipos que no sean de Concepción, lo cual es bueno que nos vengan a visitar, ya que fue un buen partido, un buen encuentro y todo. Juan Pablo, ¿y qué es lo que más te gusta del rugby? Lo que me gusta del rugby es que uno tiene que depender de sus compañeros, no un deporte donde uno solo haga las cosas, sino son tú y 14 personas más. Juan Pablo, estuve revisando las vistas de ustedes y los ven más o menos como 600 personas cada vez que subimos un video. Sí. ¿Cómo te hace sentir eso a ti y al equipo? Se siente bien, pero también me gustaría que nos vienes a ver acá en las canchas del colegio, apoyarnos. Dale. Muchas gracias Juan Pablo, que tenga un buen día. Gracias a ti.